I'm a black fellow man from a black neighborhood Black is of a mall, it's all to the good This is my story, my name is a sad story Vendemos cosas tan baratas que aunque no quieras, las vas a comprar Más que barato, al costo.com.mx Los más vendidos, al mejor precio